¿Dónde está Juampis? Ese famoso rolo fastidioso que se cree la herida, mis amores. ¿Dónde está ese man? Que dice que es regio, que es millonario, que no se junta con el pueblo, que yo soy lo más guácala. ¿Juampis? Monoteñido, pedazo de lonja. Oiga, respete, huevo. ¿Quién es? Carlos Vargas. Me abre la puerta ya. Marica, no puedo, huevo. ¿No puede? ¿Qué? ¿Juampis? A ver, mi amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es usted, huevo? Carlos Vargas. No, olvídese. Porfa, ahumada. Disfrútalo, bebé, disfrútalo. Porfa, Marica, ¿qué está haciendo, huevo? Carlos, huevo. What the fuck, huevo? ¿Qué putas es eso, huevo? Hola, Marica, tengo que empezar el show, huevo. ¿Qué putas fue esto, huevo? Los huevos. Ay, qué dicha. Yo estaba allá atrás y no que se me dieron cuenta. ¿Me conocen, vio? Soy de pueblo ridículo. No, ya sé que es que Cartago, una mierda así, huevo. ¡Caliente! ¿Caliente? No, obvio. ¿Caliente el pueblo o usted? No, todo. ¿Todo? Caliente el pueblo. Yo soy ardiente, mi amor, que es distinto. ¿Qué le ofrezco para enfriar esto? Yo tengo la actitud de guaricha, más guaricha en la vida. No, aguardiente no tengo. No, actitud, pero a mí nunca me gustó el trago, ¿sabes? No. Ah, ah. Ah, sí. No. Oiga, usted habla todo raro, huevo. Sí. ¿Cómo hablo? Ay, no sé, como todo estilizado. ¿Como la música? No, como ah. Estilizada. No, como, no sé, como si quisiera volar de acá. No, yo quisiera. Sí. O sea, vuela, paloma, vuela. Marica, huele bien lejos, huevón. No, huevón. No. Putas, no, hay que tapar todas las cosas que tenga punta. No, iba a ser mal en la botella. Todo lo que tenga punta hay que taparlo, huevón. No. Lo peor es que no lo devuelvo. No lo devuelve. Usted se agacha y lo sube. No, mi amor. No. No. Lo que entra para ellos es como el triángulo de las bermudas, bebé. Eh... Regálame un balde, me vomité. Ja, 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 ja. Bueno, o sea, eh... Pero bueno, no, un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Me han dicho que es mega famoso, huevón. Usted sabe que yo no conozco. Pues... Pues a nadie del medio. Llevo cuatro meses en esto y es como, ¿quién es qué? Yo tampoco sabía antes de cuatro meses antes quién eras tú, bebé. No, no, no. Porque yo vivo, huevón. Obviamente en mi plata, mis viajes y mis vainas y no me mezclo. Aunque el famoso siempre es agorrear, ¿no? Eso sí. ¡Ay! Puta. Todos los eventos uno se los encuentra. Los de la familia que tengo unas vainas ahí, como llamen famosos para que posteen. Ja, 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 ja. Eso le regala a uno. Me fascina. Sí, regáleles cualquier maricada y eso. No mueren. Eso es una miscelánea. Mi bebé, gracias al buzo, gracias a la bobada, gracias a lo otro. Sí. Todo es regalado. Todo. Los tiquetes. Y después lo llaman a uno a pedirle un favor ahí. ¿Será que tú me puedes meter este guarichis ahí en el programa? Uno ni lo conoce ni nada. Y uno no sabe qué hacer por devolver favores. Pero usted dijo algo ahí muy raro. ¿Qué es una miscelánea? No, es que es como nuevo eso. Es una tienda que venden de todo. Pero nada pega con nada en la tienda. Ah, ok. Envuelven regalos. Venden peluches. ¿Qué más es? Venden álbumes. Son de pueblo también. O no sabes que son monas. Ja, 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 ja. Oiga. Dígame. 47 años, weón. No, ¿quién le dijo yo? Ay, weón. O edito esa parte. Hay un problema. Pero a mí se cambia la edad. Ay, pero qué rico. Yo podría tener 47 y decir menos. No, yo tengo 39 años y no que es que Wikipedia esos ricos meten tan mal el dedo. No, marica. A mí me mandan esto. Deberían averiguar. Deberían. Eso lo creó un rico, ¿no? ¿Quién metió el dedo acá? Ja, ja, ja. Dije rico. Ah, ah, weón. No, yo no. Porque es que a mí me mandan eso, weón. Ah, bueno. Ustedes saben, yo no trabajo. Yo sí. Pero si es de Cartago. Cartagüeño a mucho honor, valle caucano y todo. ¿Y cómo llegó a Bogotá? Ay, con una caja bajo el brazo, la gallina. No, yo llegué es porque mi papá fue militar. Ah, sí. Entonces, ahí fue cuando yo llegué a Bogotá. Y cuando yo llegué a Bogotá, yo viví en Chiquinquiraboyacá, Manizales, viví en Cartago. Nada de lo que conoces, bebé. Manizales. Manizales Caldas. La Tagua Putumayo. Yo viví en la Tagua Putumayo también. ¿En la qué? Tagua Putumayo. Como los árboles, como la Tagua, esa semilla. Tampoco la conoces. Marica, acá son la verga, son súper raros, weón. Tagua. Usted vio lo de ahorita de Chachauí, no sé qué vayos, weón. Sí, 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 sí. ¿Qué, weón? Hay uno que dice que... Era súper violento, weón. Sí, 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 yo sé. No, es que acá ni me aparece. Acá dice Colombia y Bogotá. No, véalo. Ahí dice Colombia y Bogotá. No dice nada más, se lo juro. No, pero no traje gafas porque yo ya veo así, mi amor. Ay. Y esto no abre. No, de verdad. No, ya quédatela porque con esa... Si te asco, va a tocar tu gato. No, espere, espere, espere. Venga, préstemela. ¿Qué? Venga, la limpiamos. Ok, échale. Es que es como si hubiera agarrado a una, weón. Se ve tan viscoso. Pero... La agarró. Se ve tan viscoso eso. Marica. Grosero. ¿Y me estás ofendiendo o qué? No, no, no. Cero, weón. Del puto vas a conocer gente de todas partes, weón. El otro día lo que decía vino... Chucky... Chucky Town. Chucky Town. Me encantan. De color y todo. De... Vinieron a color. Sí, sí. Los amo. Y me mezclé, marica. ¡Ay! ¡Qué putería! Mira. Me bañé después, pero... Oiga, bueno. Cuénteme. Estudió comunicación y periodismo. Marica, la Tadeo. O sea, su papá era militar. Top. Porque para pagar la Tadeo... No, no. No, no fue top. Que pegarle todo con él. Pero no es normal. Yo cogía la buseta Germania, venía a 19 de calle 68, mi amor. Atrás me levanté manes en esa buseta. ¡Todo lo que quiera! O sea, usted era de los que decía... Vean que expuesto a los músicos. ¡Eh! Para atrás. Usted era de los que decía, ojalá prende bien fuerte y recibo al de... ¿O qué? ¿Cómo era? No. Fue fuerte y le besó la nuca. ¡No! ¡Oh! ¡Claro! ¡Marica! ¡Qué bastos esos buses y cómo andaban! No, pero... Yo sé, yo sé. Esa época... Y mi papá se endeudó como cualquier colombiano a pagarme la carrera porque ya no le daba el sueldo para la vaina. Entonces, ¿qué hizo? Hice TEDx como hacen muchos. Yo intenté... O sea, que todavía está pagando. Pues... Pagó como si estuviera pagando, sí. Sí, un montón de plata. Sí, exacto. Pero bueno, se logró el objetivo. Entonces, ya logré la vaina. Yo una vez intenté ayudarle a mi papá. Y me dice, eso fue responsabilidad mía. Yo me encargo de la vaina. Todo bonito. Fue un papá súper responsable. Y militar. Y militar. Eso sí. ¿Cómo hace usted con un papá militar siendo paloma? Vea, yo no sé... Yo, 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 yo... ¡Me deja la maricada! O, ¿cómo, huevón? ¿Cómo hacía, huevón? Yo no sé mi papá cómo no se da cuenta. Y yo me encerraba en la habitación a bailar Shakira y a gritarle a todo volumen. Y él juraba que yo tenía una amiga con la que me chupé, tía. Y yo decía, no, yo era una arepera. Hasta allá no he llegado. Tenía una... Espere que usted habla muy rápido, huevón. Ahí estoy. Que arepera, que no he llegado, que trinque. ¿Sabes qué es eso? No, la de... Sí, no, ese sí. Ah, bueno. Que es... Y tijeras. Que venden arepas. Sí, tijeras. Y tijerean y de todo esto. Él es dañado. No, pero no sabía lo de lo otro. Lo de su papá y toda la vaina. Y huele a paloma. Sí, sí, sí. No, mi papá toda la vaina, sí. Pero cómo... ¿Usted supo que era del otro equipo a los seis años? No, yo sabía... O antes, no jodas, huevón. En el tetero. No, espere, espere. Baje esa pierna, hola. Ay, yo dije, ¿qué pasa? O en el tetero la mamá... El muchacho es como mamá. O como era... Ay, se parece tanto a mí, decía mi mamá. Sí. Oiga, qué baste. Ay, chupa, como la mamá tan bella. Te toca editar esta parte. Pero... No, mi papá, bueno, no. A mí me parece que desde muy chiquito yo sí era gay, pero yo veía en la casa a papá y mamá y yo decía, no, pues me va a tocar meterme de cura. Porque como yo... Se lo juro, porque como yo... No, 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 no creo. Uno sabe que los curas también les gustan. No. Y porque yo veía que era en el único sitio donde no pedían ni exigían que hubiera un matrimonio y toda la vaina. Y ahí se va a tapar la pendejada en los años. O de pronto de grande se me quita. Qué sé yo. Eso se levantan las... Eso es como quitarme con jabón. Pero no, entonces ya con los años fui evolucionando toda la vaina y yo decía... Y en el colegio me la montaba, porque toda la vida yo he sido ofeminado. Entonces, mis compañeros me la mamaban... Me la mamaban, me la mamaban. Oiga... Y el subconsciente, bebé. Qué asco. ¿Valde? ¿Quieres otro Valde? Me mamé este programa, huevón. O sea... Huevón. Oiga, esto está súper fuerte. Seguridad o más. ¡Ah! No, por ahí lo vi comiendo. No, huevón. Bueno, y entonces... Bueno, y ahí pasó la vaina. Con los años mi papá se fue dando. Cuando yo empecé a salir con amigos gays y todo el boroló, pues ya uno empieza como a salir como del closet y quiere con los amigos. Ya superé el tema del mejor amigo, la hermana. Mi hermana me apoyaba, me prestaba los corsé, bailábamos Boulain Rouge. Toda la vaina. Y claro... Claro, claro que sí. Yo hacía la coreografía, todas esas vainas. ¡Marica! ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Ay, gracias. Intentémoslo. A ver, ¿ustedes se acuerdan de ese video de Lil Kim, Cristina Aguilera? Sí. Ah, bueno, esa película Moulin Rouge. Entonces, mi hermana tenía dos corsés. Ella siendo bien gordita y no cabía, ¿no? Pero tenía dos corsés. ¿Quién los usó? ¿No te dé asco, güey? No, no, no. ¿No? Simplemente manejemos distancias. ¡Ah! ¿Listo? ¿Asco o miedo? No, no, no. Obvio no, güey. Hágale, hágale. Porque yo me acerco y paro todo. Eh... ¿Qué le bailo, güeyón? A ver, a ver. Boulain Rouge. Boulain Rouge. Boulain Rouge. C'esté. Eh, huevón. ¿No? Eh... Hágale. Entonces. Boulain Rouge. Boulain Rouge. C'esté. C'esté. Oye, huevón. No, ¿qué hace? Se siente súper raro, huevón. Se siente un aire. Sí, 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 sí. Cuando uno... Pero uno se acostumbra, ¿sabes? ¿Sí? Es como la tanga brasilera. Se acostumbra, mi amor. Y se le... Ok. La tanga... Oiga, esto está pesadísimo. Perdón. Bueno, lleva muchos años trabajando como periodista. Comencé el 4 de julio del 2003, que me llamó un amigo. A las 7 de la noche, ok. A las 5 de la tarde, bebé, a las 4 de la tarde. Perdón. A las 4 de la tarde comencé en Suite del Magazine, que fue como la fusión del Suite de los Fides de Semana, que pasó a hacer Suite entre semana a las 10 y cuarto de la noche, que era en vivo y en directo. Ahí duré 8 años, pero en esos 8 años también trabajé en Vibra Bogotá, también le subí para Colprensa. Y en Suite le tocó... Porque yo no iba a Salamanca a trabajar en el Cocuyo. Y en Suite le tocó durísimo, ¿no? Hasta tintos repartió allá. Yo me acuerdo que nos ponían a llenar una tina para meter unas grillas en esa tina, porque como las tetas venden, entonces nosotros... Bueno, entonces yo era el todero de la vaina. ¿Por qué la vida es injusta? Entonces alquilaban una hijuemadretina. Empezaban y la prestaban y la pagaban a punto de... Obviamente como funciona en televisión, que es con créditos. Entonces yo decía, no, ahora calentémosle el agua hasta... ¡Ay, qué pereza! Entonces vendían una vaina que era como un resorte ahí y uno le ponía la vaina y hay que calentar al agua. O sea, usted ni siquiera la tocaba porque había una grilla adentro. Todavía no, la grilla no había llegado ya. No, que se muera esa del frío. Llegaba ella y me decía, ¡Ay, eso está al lado! Pero sonría, mamita, sonría. Eso está caliente. Giraldo ya viene para acá. Te vas a vender, mi amor. Utiliza la cámara. ¿Y usted veía a Bubi y no se le movía nada? Nada, nada. ¿Nada? Nada, yo me chupeteaba. No, pues yo las toco y yo... Y yo nada, y yo nada. Y sí, ¡ay, no, no! Nada, nada. Nada. Se le movió la... Nada, gordo. Porque usted se dio besos con una niña en el colegio. Claro, en el colegio. Para aparentar. En el colegio, sí. Con una muy amiga mía en esa época y borracha. Ya, aprovecha y me chupeteemos en este porque con un beso no le niega a nadie. Y yo, y qué bien. No, pero esa manera de chupetear sí está... No, los más dichosos... Igual, como mi mejor amigo estudiaba conmigo, entonces él dijo, no, Vargas, no es gay, Vargas. Yo lo vi chupeteando ese navio. Y yo, no hay nada en la vida como ser tía en tí, bebé. Sí, sí, sí. Tima y triunfa. Ok, güey. Estoy acá. A no da nada. A no da nada. No vuelvo a decir esa palabra, se la cagó. A no, no ha dado. De no ha dado a no. Ah, claro, ahí sale. Qué horror. Oiga, de dónde saca tanto chisme, huevón. O sea, su vida es echar chisme, huevón. Mi vida... Bueno, a ver. Les voy a contar uno. Los chismes, el problema de los chismes en un inicio de los programas de chismes era que es que no se les llamaba a los famosos porque todo lo negaban. Caracol vino y dijo, bueno, hagamos una versión de los chismes periodístico. Es decir, con la misma esencia del picante, de la recocha, de la risa, de que uno sea frentero, pero llamemos a los protagonistas del show, que nos cuenten sus versiones, así digan que no, pero se hace trabajo periodístico. Y así empezó la vaina, entonces ahora ya es distinto el chisme. Obvio, hay unos chismes que no se pueden contar porque uno se entera de una... Ay, 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 botes y uno ahí... ¡No puedo, me echan! Pero uno que uno diga, uy, muchachos... ¡No! ¿No? No, 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 es que ni quiera me lo dejan sacar en el programa para... Y uno que ya haya pasado... ¿Cuál ha sido, huevón, ese chisme que usted dijo, marica, quiero sacarlo ya? Y, perdón por lo de marica, pero... No, es que hablo así, huevón. No, yo sé, marica. Oiga, huevón, no porque sepa, es por el... Me deseo, muy grande. ¿Cómo hace usted ahí, huevón, el tema? Que lo quiere sacar el chisme. Sí, sí. Es que no sé cómo hablarle, huevón. Nosotros no podemos sacar... Ridícula. Nosotros no podemos sacar el chisme y lo tenemos porque a veces te llegaban con unas primicias, pero nosotros llamamos a la fuente y decimos, ¿verdad que está embarazada? Díganos, Saru Uribe. Está embarazada, entonces ya sabemos, confirmenoslo, pero ella no contesta. Pero nosotros no decimos nada porque qué tal que cometamos un error, entonces preferimos quedar como calladitos y decir, ¡Sí, fío! Nosotros le dijimos que estaba embarazada, pero si no se averigua o no se confirma, no se cuenta y es uno mordiéndose las uñas del aire. O sea que todos son reales. Sí, sí, sí. Todos los que cuentan son confirmados. Todos son reales, sí, total. Y cuando yo hablo de que alguien es mala gente, es mala gente, créeme, yo no invento. Y ese chisme que a usted lo marcó, pues si usted quería trabajar en el tema de los chismes que usted dijo, esto lo digo yo, hijo de madre, esto nadie me lo quita, esto va a ser una bomba, yo voy con esa bomba. Hace muchos años, pero no lo conté porque fue una de esas cosas. O sea, hace muchos años había un deportista en ese momento muy famoso, muy famoso. ¿Cuál? Ay, ya le tocó, weón. No, no puedo. De la maricada, ya, suéltese. Y me llegaron unas fotos de ese deportista dándole clavo a otra vieja. Entonces yo dije, no, me voy a volver la Joan Rivers de Caracol, de Colombia, porque eres famoso, son de esos que son famosos fuera del país. Y yo dije, no, 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 esta vaina es la cosa más espectacular del planeta. Y me dice mi jefe, ah, ah, usted no se puede sacar. No se puede sacar porque si no la gente termina odiándolo a usted. Porque se mete en la vida, hay familia, hay cosas. Entonces hay cosas que uno como que tiene que cuidar, porque obviamente lo que es un canal que junta familia y uno haciendo lo contrario, entonces no dejan. ¿Cómo se ha cuidado de eso, de destruir de pronto alguna familia? Por eso se llaman. Porque a veces hay cosas que nos dicen. Si se lo confirman, ah, bueno, vale, huevo, destruyamos la familia. No, ya me lo confirmaron, destruyamos, destruyamos. Acabe ahí, acabe ahí. ¿O qué, huevón, diga? Sí, hay cosas que se cuidan porque toca hacerlo, porque obviamente ya es muy heavy el chisme. Digamos, si es de violencia intrafamiliar, hay que contarlo, porque pues obviamente es lógico la denuncia que toca hacer. Entonces ahí se hace y se cuenta, pero no se toca a los hijos, no se hablan, no se muestran y todo el borolo. Pero se llama mucho a la persona porque nosotros cuando mostramos y cuéntame es porque ellas mismas aceptan y dicen que sí, quiero contarle a ustedes que mi marido me pegaba y la pendejaba y todo eso. ¿No le han dado la jeta? No, gracias a... Bueno, depende. Ah, ¿ustedes le gustan los asados? Sí, no, obvio. El asado. Asado, asado. Sí, 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 me gusta. A mí nunca me han cascado. Pues, por chisme y todas esas vainas, no. Porque es que yo creo que uno puede mamar gallo, pero hasta cierto punto uno puede respetar o ir respetar a la persona. Entonces, yo soy mi amor, mi amor, yo mido el engrase. Es que el... Sí, yo mido el engrase. Como sea el engrase, yo meto. Voy en la palabra, hablando, voy llegando a un punto donde digo, ah, puedo meter más. Entonces, hasta el fondo, mi amor. Y a veces no, como la puntica. ¿No? ¿Quién lo invitó? Kevin, ¿quiere que le mida el engrase? Bueno, esto está tremendo, güey, está... Ay, qué tomado. Muy hot. ¿Qué quiere tomar? No, a mí uno de lo que estás tomando... ¿Ah, sí? Sí, sí, puede ser. Ah, bueno, güey, bueno. Se... Usted dijo que los millonarios, pues... No, güey, bueno, de estas me sobran allá abajo, güey. En una bodega, en una casa, güey, bueno, muy basta, güey. Hágale fresco. Pruébelo y me avisa. A ver. Ay, eso quema. Es que... Ah, pero eso quema, ahí sí, güey. Porque eso... Ese sí le jodió la garganta. No, yo tengo garganta de pobre, como decís vos, yo no pongo con el licor casi. ¿No? No. Pero no me lo despre... Ahí van 100 mil pesos. ¿Cómo es? ¿Cómo es la boleta? No, se lo juro por Dios. A la de... Ah, ok. A la de... No, a la de... A la de... A la de cariñoso, 13 mil. O sea, le di un vaso que era... Yo le doy cariño gratis, que ahí está. ¡Que suba el cariñosito! Venga, que le van a dar cariño. Venga, que lo engrase. ¿En serio? Venga, venga, sin pena. Mire, se lo tomó y va subiendo de una, güey. Hágale fresco. Mi amor, ante el efecto tarima, más de una brinca. Mi amor, qué placer. Voy a decir, Dios. Usted se vende tan fácil. Mire el ogorreador. Se lo bebió todo. Bueno, no, mi amor. Vea. Sube el pedigrí. Dale. Quema la garganta. Está todo confundido, güey. Yo sé, yo confundo, yo confundo. Mire, le dio el macalas y se le sentó. ¿Se iban a aplaudir? Si vio, se quemó y le cayó mal. Si vio, eso de rico es muy heavy. No, pues, ¿se llega acá o se va para allá? No, siéntese fresco. No, ágale. Acaricia el peluche. Acaricia el peluche. Está divino y sale conmigo el juego, sirve para una pinza. No, marica, me toca botar a Bellard. Bueno, ¿cómo es un león ante un man? Ahí están, hagamos la escena ya que es más suyo. Sí se puede, sí se puede. Uy, me volví el pueblo. Vea, yo creo que una de las tácticas más chimbas del planeta es ser coqueto y todo funciona con la risa. Total. Sí, entonces uno mamá gallo y uno empieza a sonreír, pero ves que no me gusta. Pero no que era gay. ¿Ah? ¿Qué? Pero dice mamá gallo y... Ay, pues, no, es una metáfora, pendejo. Ah, huevo, no entendía yo, uno mamá gallo, pero al fin es gay o no es gay, huevo. No, porque ahí se pido el balde, yo. Ya, ya, ya. Oiga, están entrevistas para mayores de edad allá en sus casas, huevo. Yo creo, yo creo. Sí, pero no importa, es internet. Ay, pero... Pero con mucho cuidado. Como ya el productor del espapá. Entonces ahí sí, véalo con mucho cuidado. Sí, eso sí, tal tinto un pavo. Bueno, venga, usted y yo llegamos, venga, usted y yo llegamos, somos amigos. Sí, 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 háganlo. Pero después de... Porque yo también lo hago con amigos y no hay rollo. ¿No? ¿No? ¿Ustedes no hablan así con amigos o amigos? Eso es una relación pactada. Entre usted por allá y yo entro por acá. ¿A la discoteca también? Sí, a ti. Y de pronto yo a este man. Y yo clavo la mirada. De una, sí. Clava la mirada, venga. Pero espere, esto porque... Porque si tú bailas como así, pues yo... No, yo bailo toteándola, huevo, como un varón. ¿Ese te llama? No, huevón, fuerte. No, huevón. Yo sé. Este man, qué putas, huevo. Pero tú sientes el mismo imán. Sí, pero entonces va. Listo, entonces, huevo. Hagan, tío. Tín. Yo estoy bailando normal. Ve, ve, ve. Córrete un poquito para la derecha. Porque hay un man que le estoy clavando la mirada. Ya vengo, ya vengo. Y usted se va. Voy a hacerme la cansada. ¿Tín? Ay. ¿Qué le pasó? Estoy... Tín. Tín. Mareado. Creo que es el trago. Yo te lo tengo, amiga. Ay, gracias, amiga. Ay, hola. ¿Cómo te llamas? Eso es con actuación total. Hola. ¿Trabajas o estudias? Estudio. Ay, qué pereza. Me ha tocado mantenerlo. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué semestre? Quinto. Ay, no. La mitad. Gordo. Y estás buscando una relación donde podemos bailar, pasarla rico. Esta noche hay algo chévere. ¿Un compromiso? Pues, sí. Estoy comprometido. ¿Ah? Estoy comprometido. No, pero a mí qué me importa que esté comprometido. ¿Pero hoy tiene alguna cita? Pues, no. Ah, bueno. Camina, baila, camina y tal. No, no, no. ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Huevón! ¡Es todo suyo! ¡Mío! Apaguen la luz entonces, mi amor, porque son cuatro, no se ve. Háganle. Préstame el micrófono para que se relaje. Perdón, perdón. Ya, es que no sé ni cómo. Antibacterial, ¿no? Sí, no, ya. ¡Huevón! A ver, mi amor. Como se baila, se da... ¡Ah! Gracias, bebé, gracias. Gracias. Mi amor, apretado para que sientan el sueldo, mi amor. La quincena. ¡Fuerte el aplauso al doliente! Como es de horrible, no ser gay, que le hagan fama. Se fue caminando rarísimo, güey. Así. Si lo vio ahí todo raro, güey. Oiga, bebé. Digo, Carlos X, que bebé. Amiga. Amiga. Dime, llame en una confianza. Amiga, 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 amiga. Si vio la bobada y le pegó. ¡Huevón! Es que le empieza uno a dar esta huevonada. ¿Y ya le empezó a gustar? Un poquito, güey. No, no, la entrevista, güey. Sí, obvio. Oiga, todos tenemos pasado oscuro, ¿cierto? Sí, muchos. Y acá se lo tengo. ¿Cuál? Le tengo su pasado oscuro, güey. Que baje el pasado oscuro, güey. Sí, es muy oscuro. O sea, de cruzar andén. ¿De andén y todo? De cruzar andén y yo no, ese más me robó. ¿Y era usted? No, yo tuve voz. Yo me robo. Yo tuve voz. Después vamos a ver esas fotos de una vez en mi vida. Listo, ya hablamos de eso de una. Mire. ¿Esto en qué playa es tan regular, güey? ¿Eso era en calzoncillo o eso es un vestido de baño? Un vestido de baño de Michael Phelps. No, güey, con el cóndor al frente. Sí, total. Pero la... No, les tengo que contar una... Espere, espere, sosténgala, sosténgala. Eche para atrás. Eso, sigamos ahí. Analicemos el parado. El problema de uno ser gordo y adelgazar es que cuando pretende y cree que ya es flaco, uno se mete en estas vainas y todavía yo estaba ahí con el gorderito suelto, pero uno con la foto sumía, apretaba y miraba. Mi amor. Siguiente. No, espera, espera, analicemos. ¿Qué quiere analizar? El pompis ya me está extrañando, mi amor, ¿qué más ve ahí? No, tengo más yo. Obvio. Y eso que soy rolo, güey. ¿Eso fue desde que se vino a vivir a Bogotá que perdió el culo? Total. Ese es el defecto, que uno llega a Bogotá y se le va al rabo. Se le va al rabo o tal, se encuentra con el olor. Listo, seguimos. A ver. ¿Quién se inspiraba en ese momento para mandarle ese pico? Ay, bebé, yo no estaba inspirado, pero estaba en esos días que estaba buscando como tal vez un macho. No, sabemos que estaba buscando macho. ¿Alguien destapó ese regalo? ¿O pensando en cuántos likes podían dar que son las superficies? ¿Alguien destapó ese regalo? Claro, mi amor. Después de eso le escriben. Obvio. Hay que saber usar las redes. ¡Joder! ¿Lo llaman? Está dichoso. Hay que saber usar las... Ay, a ver. Yo lo que hago es contar lo que ellos no cuentan. No, total, es relajado. Mírame esa y empecé yo a... Ay, yo me siento orgulloso de la chimba, yo me siento feliz ahí porque es que yo era... Yo pesaba 103 kilos y me decía la entrenadora, eso se pega, no hay necesidad de operarse. Eso se pega. Cuando yo empecé a ver que la piel empezó a pegar, yo voy a mostrar ese proceso y que la gente vea que eso sí funciona. Todavía se veía tetica de gitana. Tetica caída. Sí, total la vaina. Con la que se puede matar zancudo y todo. Total, tácata. Sí, sí, sí. Aplauden solas. Tá, tá. De pura rusa. Sí. Garota ya de trin, trin, trin. Y cuando uno suda jugando fútbol, ¿qué me pasa? Uno se limpia el sudor. Que le suda por debajo una desodorante para que no huela maluca a bailar, ¿no? Bueno, hasta allá no llegué. No, pero no, yo tampoco. Ah, pero usted lo está diciendo. Bueno, se echa limón uno en el sudor. Y entonces, seguimos. Eso, mire, hay baldosa al fondo. ¿Baldosa? ¿Eso es encartado todavía? No, eso es la, ¿cuál baldosa? Que ese era la suya. Es la sábana de mi mamá, de la cama de esa. ¿Y compras la sábana tipo baldosa o qué putas? Literal, las mamás tienen su gusto. Yo sé, yo sé. Regáleme ese piso de cocina de sábana. ¿Y trapea la cama o cuen la huevona? Literal, queda, sí, ya. Limpia, barre, todo trapeado. Bueno, sigamos. A ver. Ay. Pero, obviamente, les voy a contar una verdad. Mi jefe llega y nos llama. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tienen ustedes de arroba en esas vainas? Pues, no sé, estábamos mamando gallo y ganó Colombia. Y esta loca le da por darme un beso en la boca y yo, ay, no lo voy a dejar plantado, hagamos. Ah, la loca fue él. Sí, Juan, Juan, Juan. Sí, digamos. La otra, Juan, Juan, que somos amiguísimos, obviamente. Ay, ¿y esta vaina qué fue? ¿Qué es esa tristeza? ¿Ese es usted o es? No. Parezco hasta con labial morado y todo. Mira esta vaina. Cambiemos entonces. Bueno, ah. No, me acuerdo de la foto, ¿sabes? Marica. Yo no me acordaba de esa foto, sí. Claro que exageré la barriga, obvio. La inflé más. Esto fue. La inflé más. Sí, uno tiene la capacidad de hacer así. Pero, ¿cuál es usted ahí? El de la izquierda. Ah, el blanquito, el blanquito. El blanquito, sí. Sí, total. Entonces, yo me tiré al piso. Estábamos saliendo del cine con un parche de amigos. Y yo, ay, tómame la foto ahí. ¿Qué parche? Me dijo, ¿por qué? Yo tengo el colon inflado. Tómame la foto. Huevón, change. Eso. Ay, cien calzoncillos. ¿Y cómo así que Capitán América, huevón? América. Capitán América. América, 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 América. No, América. Marica, 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 Marica. Capitán Marica, 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 Marica. Marica, Marica, yo aquí. Pero con la etiqueta, ¿se la robó? No. Me la mandaron, pues, puedes dar cuenta que es de outlet. Ah, qué rollo. Y estaba rayado. Oye, cómprame algo caro. No voy a boletar. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Seguimos? A ver. Ah, bueno. Y ya con su six pack. Sí, ya tocaba. Si muchos se operan, ¿por qué ellos no pegar la reja? Pues sí. ¿Quién se ha operado? Boletéelo ahí. Que se hagan el lavadero. No, ¿sabes por qué no boleteo tanto? Porque es que, como, después van y le mandan a uno y le dicen, no, ¿dónde están las pruebas? Y le mandan a un abogado. Ay, no, que perece. Entonces, evitemos de borolo. Pero muchas. No, de manes, de manes. Numeral, hago ejercicio conmigo. Y eso es pura chachara. Eso es pura chachara. Bendecida y afortunada. Numeral. Sí. El tiempo de Dios es perfecto. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todas esas vainas. Dios es mi guía y mi pastor. Nada me faltará. Epa. Y el traqueto tomando la foto. Eso, mi amor. Tienen papeles de reparto en TV, pero viajan. Pero lo reparten. Sí, claro. Por lo del papel de reparto. Claro. Total. Oiga, ¿qué manes se han hecho el lavamanos? Sí. Muchos. Es que ya, sí, sí, sí. Cuando ustedes vean que la raya del abdomen es derechita, derechita, derechita. Dúdenlo. Ya. Está. Listo. Ahí. Consejos para las niñas. Obvio, niñas. Mire esto. Ey, ey, ey. Ay, chula, chula. ¿Sí vio? Esta es una amiga mía que me decía, ¿y será que la boleteo? No, no la voy a boletear porque me mata ya de caso. Pero somos amiguísimos. Ella era periodista de la red y ahora vive en México. Somos amiguísimos y una vez parrandeando pues me zampo un pico. ¿Así nomás? No sentí nada. ¿No? Nada. Nada, nada, gordo. O sea, eso es como, no, ni el, no, 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 ni la, ni la virgen de Guadalupe, nada. Ah, virgencita. No, no, nada, amigo. Siga. Eso. Pero usted como que estaba desparchado y sacaron todo el Instagram de mi vida. No, yo no. Como te cuento, hay gente que investiga. Yo no tengo ni idea de tu vida. Yo no recuerdo que era como un challenge o algo así que me han puesto a mí con una toalla. Yo no recuerdo y por eso no tuvo nada de éxito ese challenge. O sea que next, borren esa vaina. O sea que next. Sí. Vamos, no hay más, creo que hasta ahí. No, perfecto, porque ya me estaba preocupando, mi amor. No, 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 acá era un pasadito medio oscurito. Sí. Pero bueno, ¿cómo se ha sentido después de 105 kilos? O sea, ¿cómo bajo esa mierda? Sí, yo sé, yo sé. Es que yo creo que, vea, hay una de las cosas que los seres humanos tienen un problema y es que la gordura es, o muchos, el cigarrillo, cosas así, vicios en exceso son ansiedades. Y esas vainas hay que empezarlas a controlar, ¿cómo se controla las ansiedades? Pues sabiendo qué es la causa. Entonces, sueños, deseos, frustraciones, esas vainas. Y yo dije, pasemos entonces esta ansiedad, si es de vicios, pasémosle al deporte y probemos el deporte a ver qué funciona. Entonces, yo me tomé la idea, una vez una empresa me dice, queremos adelgazarte. Pero cuando le preguntaban a los entrenadores que pusieron la foto mía y dijeron, ¿quién entrena Carlitos Vargas? Y es que todo el mundo era... Hasta que... Hasta que salió uno... ¡Ya! Una vieja, no, una mujer, una mujer. Ah, una vieja. Sí, Nancy Jiménez, y me dice, yo soy capaz y lo logró. Y ahí empecé yo, empecé yo y... ¿Y en cuánto tiempo? O sea, eso fue entre ese proceso, ese proceso estaba en vestido de baño que me vieron con esa tanga, obviamente. Ahí fue como la primera etapa. Pero ya hasta era lo que estoy yo ahora, ahora, yo me siento que fue más o menos en tres años y medio. Sí, porque hay que controlar la ansiedad. No, lo deja uno muy motivado, ¿no, huevón? No, dice, no, eso en tres añitos usted se baja todo. Pero yo advierto, fue porque se puede mucho menos, en mucho menos tiempo, pero a mí me gusta gozarme la vida, tampoco voy a empezar a... A dejar de hacer otras cosas. Y a viajar y a dejar de comer, como es de rico comer. Sí, no, entonces, ok. Sí, sí, entonces, se demoró el proceso porque se logró, mi amor. Listo. Oiga, recordar es vivir. Sí. Por eso le tengo a un militar hoy, como su padre. Como mi papá. Que entre el militar. Ay, no, mi papá vino. No. No. Un representante. Ay, Dios mío, pero eso parece un paramilitar. González, Pombo, Juan Pablo. Perfecto. Responde presente. Marica, acá estoy, ¿qué hay que hacer? Atención, Fir, bebé. Vargas, Carlos. Atención, no, mentira, no me acuerdo. Es que yo estoy en colegio militar, aunque no crean. ¿Sí? Atención. Firmes. Ay. Y todos responden después de mí. Ustedes dos, al trote, marra. Izquierda, dos, tres, cuatro. Respondan. Pero que haganse al mismo. Otra vez, quietos. Izquierda, ah. Quietos. Ah, ok. Al trote, marra. Izquierda, dos, tres, cuatro. Ay, no me confunda. Qué algo lo toqué. Ya estoy como un varón, me van corriendo. No, me imagino. Ya cogí el ritmo suyo. Listo. Va, ti. Izquierda, dos, tres, cuatro. No, con lo aboran pa' un culo. Sí, no. Perdón por lo de culo. Se me emociona este muchacho. Eso debe sudar gratis. Listo. Izquierda, dos, tres, cuatro. Izquierda, dos, tres, cuatro. Esa vaina. A Carlos le gusta jugar con ese cuatro. Bueno, que es este. No, que es esta vaina. ¿Se estudió con él o qué? Sigue. Oigan, señores, lo que dicen por ahí. Oigan, señores, lo que dicen por ahí. Que a Juan Piz no le gusta la pola ni el chinchín. A Juan Piz no le gusta ni la pola ni el chinchín. Oye o no, huevón. Alto, señores. Listo. ¿Qué vamos a hacer, huevón? Bueno, un par de señoritas. Anda. No, a mí me respetan. No me metan en ese combo. ¿Ah? No, no, me metan en ese combo. Dale. Bueno, González. Juiciosito. Si no quieren verse como un par de cucarrones con el colon inflado, vamos a hacer un par de ejercicios y sin maricadas. A ver. Como un varón, huevón. Dale, como cuando yo fui a Rusia. Cinco sentadillas. Uy, yo sí puedo. Y ustedes las cuentan. Pero ¿por qué se sube así? Porque es que eso es como carraquil. Como si fuera de la reggaeton. O sea, huevón. Así es, bebé. Otas, marica. Huevón. Va, entonces. Que la rodilla no supere la punta del pie y no se jodió. Uno, dos, tres y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. No, no, ya dijeron cinco mensajeres. No están sobreactuados. Vamos. Cinco flexiones de pecho. Uy, Dios mío. Hágale, pues. Cuenten. A ver. Marica, ¿cómo es esto, huevón? Dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. De pie. Qué gas ese rabo. Sí. No tienes cola. Lo rompo. Flexiones de pecho. Muy bien, señores. Ahora vamos a hacer unos burpees. Solamente dos, porque están muy flojos. ¿Qué es eso? Esa mierda. Pues, eso es que te agachas, es como una flexión. Hágala, señor. Hágala, borcas. Pronuncie bien, huevón. Así, y usted se para. Con salto. Muy bien. Y aplausito arriba. Y arriba, uno hace. Sí, sí. Como el Gangnam Style, algo así. Listo. Y a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, ya. ¡Aposo! ¡Aposo, huevón! Ya, hasta ahí. Muy bien. Gracias. Ah, bueno. Huevón. Ok, señores, descansen. Ay, gracias. Gracias. ¿Dónde me...? Ay, bebé. Huevón, déjame. Santa de mí. Donde quiera, hágase donde quiera. Bueno, hágale. Oiga, ¿ahora podemos llamar gente para el juego o qué? Claro que sí. Listo. Obviamente usted viene. Ok, hijo, me salvé. Hay un juego. No, ¿a usted qué le gustan las orgías, huevón? ¿Nos vamos? Hágale. Con toda. ¡Epa! Venga para acá. Sin pena, hágale. Ay, pero mira. Vaya con su novio. Ay, qué horror. Ay, me gusta la gente. Prendamos la luz, prendamos la luz. Ay, si escojamos, hagamos casi una ver y dañemos matrimonio. Escoja usted. Que hay de bueno acá para dañarme, a lo mejor. Mire cómo empiezan todos a mimetizarse. Ay, huevón. Se empieza uno a emocionar. No, no alcanzó a ver por aquí un man. Solo males, solo males. Ese calvito está bueno. ¿Cuál? Venga para acá. Venga, Calvin Klein. Vamos a ver. Déjense ver. Vea, ese que están señalando allá. Venga también. Venga, venga. No, no traigan ahí el gallinero, huevón. No. Nos juntamos de pueblo ya pesado. Ya lo he nombrado, mi amor. Listo. Calvin, venga para acá. A ver, ¿cuántos toca traer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, y dicen que narizón es. Ay, perdón. Punta. Te cogí. Se dio asco, yo sé. Se le pega a uno la maricada. ¿Cómo estás? ¿Qué dice mi hermano? ¿Cómo va? A ver, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sáquese otro. ¿Otro? Sí, seis. Uno más. A ver, el de corbata, vení. Vos. Y el man dijo, hoy me voy a ir elegante. Para la chica con la que voy a salir, me vea que soy dueño, gerente de empresa. Esa vaina. ¿Dónde está? ¿El señor quién lo invitó? Sí, venga. Yo. Ah, no, no sé. ¿Quién trajo ese mantel? Bueno, eh. El de mi mamá. Bienvenido. Claro, güey. La competencia de Archis, vea. Bienvenido. ¿Qué más, güey? La verga, todo bien. Es molestando, güey. Listo. Entonces, ahí estamos. Sí, hagámosle. No, nos falta entonces sí el que... El de corbata, que no se haga el huevón. Sí. Venga pa' acá. Y se la pone así en la cabeza como una perrita. Venga, yo le hago así. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va a hacer? Ay, sí, huevón, de una. Eh, fue pum. Ahí está. A ver, a ver, ¿quién se ofrece? Un man para mamar gallo. Venga, huevón. El man venía. Venga pa' acá. Véndanlo, véndanlo. No, él viene, él viene. Sí, venga. Hasta que no venga, no. Venga, venga. O es que vino con la amante. Primo problema. ¿Qué dijo? O es que vino con la amante. Ah, no. Está todo tapado. Maldita sea, justo la saqué hoy. Qué boleteata, ni hue puta, firmes. ¿Sí o no? Así es, González. Caballero. A duras penas llegó. Hermano, ¿qué más, huevón? Hágase a Cabor que se le pegue a la maricada. Ah, no. Hágase, hágase con el de. No, con el de Archis. Sí, háganme. No, compañeros. ¿En qué momento uno dice? Hoy me llevo este mantel. Bienvenidos. Bueno, entonces, que entre nuestro twister. Firme, señores, firme. Mira esta puta. Hoy ustedes juegan, yo no. Yo jugué. Pero nosotros en la infancia, con mis amigos por allá en la adolescencia, no faltaba el que se le tiraba el pedón en la cara. No. Y usted feliz, trágalo, trágalo. Porque si no perdía, mi amor. No, claro, total. Listo está. Usted más mire la cara de preocupado. Está en qué putas me metí. Le pago la boleta a la moza y mire lo que me mete. Listo. Listo, hágale. Entonces, ¿cómo es la vuelta? Listo, señores. Donde caiga la puntica roja. Uy, qué rinco. Todos tienen que poner la mano o el pie en ese color. Listo. Ah, todos al tiempo. Sí, todos al tiempo. Sí, señor, todos al tiempo. Listo. Hágale. Gire esa vaina. Espere, yo me hago bien lejos. Pie izquierdo en azul. Pie izquierdo en azul. Deme dos segundos. ¿Qué es la maricada de pegarse, huevo? Esa carencia de pierna, mi amor. Vio el salto del man de un antro en el juego. Listo, entonces me fui. Pie izquierdo en azul. Estoy muy nervioso. Ese viene. Pie derecho en rojo. Ahí está. Ahí nos vamos acercando. Mierda, lo hubiera cambiado. Dios mío. Amiga. Donde me hagan agachar quedo ahí. Mano. Pero ensartado del calvo, mi amor. Y mire para atrás, mire para atrás, mire para atrás, mire la nariz. Me va a soplar la nuca. Présteme una almohada y yo muerdo de una vez. Morde. Y el mal se emociona y dice. Oiga, esto se volvió muy sexual. Qué pena, huevo. Sí, qué vergüenza. Pues el juego no es que sea una belleza. Niños, no lo hagan en casa. Mano izquierda a verde. Uy, Dios mío. Ay, gordo. Si se agacha, me lo muerde. Seguimos. No, pero ¿cómo les voy a dar el rabo? No, sí, amarica. Ay, gordo, perdón. Es que no sé si irme a darle un besito o leerle el culo. Estoy en ese momento incómodo, como que no sé qué hacer, huevón. Gorda, peinen alga. ¡Ay, estoy asustada! Peinen alga, peinen alga. Mierda. Hágalo. Rápido, González. Marica, ¿qué es esto, huevo? Mano derecha a verde. Ay, amiga, mira eso. Ay, gracias. No, mira. Luego descansé un resto, huevo. Qué horror. Pie izquierdo, amarillo. Ya. ¡Qué desastre! Se fue hasta el fondo esto. A ver. ¿Qué? Pie derecho, rojo. Pie derecho. Ay, gordo, perdón. No, se preocupe. Gordo. Mano izquierda, amarillo. ¿Cómo, cómo? Mano izquierda, amarillo. No, no, si hay huevón. No, no, si hay huevón. Como es mano izquierda, amarillo. Ay, mira. Yo me voy mejor. Pero yo puedo también, mira. Qué desastre. Pilar, nos quedamos pegados. Mano derecha a azul. Mano derecha a azul, don. Uy, Dios mío, por aquí ya no pudo. Esto. Gordo. No, solucione, coma mierda. Pie izquierdo a azul. Pie izquierdo. Pie izquierdo a azul. No, el espíritu de Emily Rose. El espíritu de Emily Rose, bobas. No inventen. No, ¿qué es esta ceba, huevón? Mano izquierda a rojo. Gordo. No. Cruza la mano que es el destino. Cruza. Oiga, me entregué. Ay, nunca en la vida te había sentido tan cerquita. No, yo tampoco, marica. Me dice. Mano izquierda a verde. Me siento en Titanic. Verde. Verde. Mira. Mano izquierda en verde, coño. Aquí, ya. ¿Dónde hay un verde? Acá, mira. Mi amor, me voy. Lo siento. Ok. Así es la vida. ¿Ustedes cómo van allá? Usted le ha tocado facilísimo. Oiga, joda, el de la corbata. Hay que revisar porque se está haciendo el marica. Literal. Mano izquierda a rojo. Mano izquierda a rojo. Ay, no pude así. Listo, volví. Pie izquierdo a amarillo. Pie izquierdo a amarillo. Pie izquierdo. Bien. Pie derecho a azul. Ay, ya, ya, ya. Ay, qué bien. Ay, amiga. Es que yo no lo busco. Es el culo él que me busca. Y esa cabeza suya que es toda grande. Mano. Como pariendo, bebé, mi amor. Mano derecha a rojo. Mano derecha a rojo. Gracias. Maldita sea, es que me busca. No, es mi mano. Mano izquierda a amarillo. Gracias. Ay. Miércoles. Ay, corto. Pie izquierdo, verde. Gracias. ¿Cuánto dura esta mierda? Sí. Pierde el que primero se caiga. Oiga, bañese, ¿no? Sí, caiga. Ay, se cayó. Salgo, salgo. Muy bien, señores. Salgo, no. Siguen, siguen. ¿Seguimos? Claro, porque eso... Se cayó. Claro, me caí. Todos a su posición. Rápido. ¿Dónde están? Por empujarme, vaya, vaya. ¿En serio todos? Bueno, yo no me acuerdo. Última, última caída. Bueno, pero en cuatro todo funciona. Rápido, señor del mantel. ¿Esta mierda es serio? Esto es jodido, hueón. Ser gay no es tan fácil. Mano izquierda, amarillo. Pero todos, ¿qué va a haber? Ya. Pie derecho, rojo. Se los está inventando. Es que él busca, él busca. Yo no puedo hacer nada. Pie izquierdo, verde. Gordo, ¿sí ve cómo busca cuadro? Me encanta cómo se aleja. Rojo se aleja, sí. Le dice a la mausa, mi amor, no es lo que estás pensando. Mano izquierda, azul. Mire, no se me haga el huevón. Vaya para allá. Gordo. Pie derecho, amarillo. El derecho es este. Eso. Pero mire, pie derecho, amarillo. No me siento como Spider-Man, vea esa vaina. Pie derecho, usted le toca. Derecho. Eso. Mire que le solucioné. Estoy sudando, ¿sí ven? Mano derecha, amarillo. Ay, no, pero algo más difícil, mi amor. ¿Cómo se hace el huevón este? Lleva en la misma posición desde que arrancó, huevón. No, a mí no me hagan trampa, huevón, casi me comen. Mano izquierda, rojo. Mano derecha, rojo. Canta lo metido que está en el juego este y todo el mundo le huye, vea. Pie derecho. Pie derecho a verde. Pie derecho a verde, ay, Dios mío. Suba, mi amor. Eso. Ay, gordo, perdón. Deshabilitado este cuadro de acá. Todos para ese lado. En esos tres. Sí. Vamos para allá en los mismos colores. O si no, esto se nos vuelve una hora. Sí, sí, de acuerdo. No, en ese, en ese, sí, donde estaban, donde estaban. Vamos. Pero usted creo que quiere. Vamos a cerrar esto. Ah, bueno, hágalo. Yo dejo que me cierre, hágalo. Allá, señores. ¿Cómo íbamos? Listo, nos quedan tres. Hágale, arranca. ¿Qué es la menta? Calvin, no se me haga la hueva. Usted va de este lado. Gordo, si yo junto. Venga, parece que juegas. Sí, por metido. Vaya, vaya. Una peluja y la otra no. Eh, Calvin. Los calvos al centro, es más fácil. Sí, señor. Vamos. Actitud personal. Agáchate. No me corras, no me corras. Al frente. Agáchate. Listo. Muy bien, ahí estamos. Bebé, como nuestra primera cita, agáchate. Deja la bobada. Mano izquierda a rojo. Ok. Ok. Pie, izquierdo, azul. González, ayúdeme con este. Todos escondan. No, ese ya tiene el cielo ganado. Fuerte el aplauso, Carlos Vargas y a todos. Gracias. Estaba acabado, huevón. Oiga, lo dio todo, huevón. Usted se me hizo el marica, ¿no? Uy, no importa. Sí, sí, sí. Sí, así. Ahora sí me tocas. Gracias. Si toca la gente, a mí no me toca. Caballero, gracias. Un placer. Uy, préstame ese trapito así lo tengas. Yo sé. Mi hermano. No, toca botarlo. No, yo sé. Pero, ¿qué hacemos, mi amor? Me hiciste sudar. Qué rico. Ay, Dios. Oiga, bueno, fue un placer tenerlo acá. Ay, no, muchas gracias. De verdad, y que ellos lo digan porque fue un orgullo. Si uno va a Calvin y todos pasaron. El de la moza, todo. Entonces, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Ahí como para que usted cierre, huevón. ¿Por qué escogió esto, huevón? Chismosear. Por chismosear, yo creo que inicialmente, si lo hago materialmente, el ego hace que uno quiera ser famoso en la vida. Porque eso es parte del ego. Si no, hay que saberlo manejar. ¿Qué me gusta de ser famoso ahora? Que uno llega a tocar a veces fibras de personas que de pronto dicen, yo no podía, pero tú lo lograste. Qué rico poderlo hacer y por eso lo hice. Entonces, yo he querido ayudar a la gente en algunas cosas. Y muchas veces también me gusta ayudar a los papás y a los niños cuando son gays. Porque es que es un problema. No crean. Cuando uno quiere salir del clóset, uno le da pavor. A uno le da un susto. Y la gente dice, ay, dígale a sus papás. Pero es que eso no sabe en la casa cómo es el papá. Y cómo es el clóset. Porque hay veces... Es de llave. De pronto es de doble llave. O es armario. Entonces, eso lo disfruto yo de salir en televisión. Viajar me encanta. Entonces, eso también lo llevan a viajar gratis. ¿Usted sabe qué es eso? Sí. No, yo no. No, qué pecado. A mí me toca pagar un billete para salir en el vuelo. No, me imagino. Bueno, no. Y pasarla rica y pasarla. No, yo no sé. A mí, yo creo que la vida hay que gozársela. Entonces, yo me la gozo el momento. ¿Qué viene más adelante en mi vida? No sé. ¿Qué tengo sueños y planes? Muchos. Pero que lleguen en el momento que es. ¿Y qué quisiera decirle como a esa gente también que lo sigue y que de pronto no ha podido salir del clóset o del armario? Del armario. Yo más bien le digo a los papás es que, porque a veces uno escucha como comentarios imprudentes de los papás sin querer. Entonces, eso es lo que le hace a uno como echarse para atrás para poderlo lograr decir en la casa. Entonces, yo creo que más bien si los papás sospechan, pues, logren decirle, llegar al hijo sin necesidad de invadir su espacio y que pueda contar su situación. Eso es lo más fácil para mi concepto. Ayer me enteré de una amiga que el hermano, el hijo resultó siendo gay de 16 años y qué mamera que el hermano dice que lo está echando de la casa y yo, ah, estas vainas a esta altura de la vida, qué mamera. Ya, no es todo. ¿Y qué es lo mejor de haber salido del clóset? Uy, no, uno siente que uno puede voltar la pluma que se le da la cara. ¡Fuerte el aplauso, Carlos Vargas, con nosotros! Gracias. ¡Webón! Lo voy a hacer, webón. Yo sé. Gracias por todo. No, usted, webón. De nada. Si quiere, llévese el tapete para que tenga fiestas con sus amigos. No, como para el mantel de mi mamá. Eso le echa vanish y sale. Uy, qué delicia. No, callé. Calle la jeta más vieja con esa, webón. Webón, nunca me había juntado con... Ok, webón, fue la verga, webón. Fuerte el aplauso, espero que lo hayan disfrutado. Es chévere esas mezclas, ¿no? Es súper weird, webón. Y ahí, vea, ahí le cerraron. Tampoco lo echen así, webón. El man ya salió del clóset.